Gilberton, Gilberton Se pasa haciendo corajes, peleando con los vecinos Hasta les mienta la madre, aunque sean desconocidos Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Cuando llega el MZ, él le dice a las cajeras O la de viejas cochinas, no sean tan arrapastreras Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Él se cree una señorita, aunque tenga ochenta años No le gusta usar calzones, pa' no tener que lavarlos Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Una vez en Costa Rica, lo agarró la policía Lo hallaron en la maroma, afuera de una cantina Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Ya se va Gilberton, el goto más enojón Gilberton, Gilberton, un goto muy enojón Ya se fue Gilberton, el goto más enojón Gilberton, Gilberton